Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la decimoquinta legislatura. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, saludo con gusto al público que nos hace el honor de acompañarnos en la máxima tribuna pública del Estado y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, también bienvenidos medios de comunicación. Quintana Roo vive una etapa de transición en todos los sentidos. Hoy por hoy el compromiso y prioridad de quienes tenemos la enorme responsabilidad de velar por el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado es buscar las mejores condiciones financieras que permitan sanear y fortalecer las finanzas públicas estatales con la finalidad de que la Administración estatal cuente con la capacidad económica para atender las principales demandas de los quintanarroenses. Sin duda alguna, la solicitud que el día de hoy sometemos a consideración de esta decimoquinta legislatura, mediante la cual autorizaremos al Gobierno del Estado renegociar la deuda pública, es una medida necesaria que garantiza la optimización de los recursos públicos. Reitero que mi principal compromiso como diputado independiente es el de generar mejores herramientas para elevar la calidad de vida de los quintanarroenses, motivo por el cual este tema acapara mi total interés. Reconozco lo sensible que resulta para los quintanarroenses abordar este tema porque a pesar del monumental incremento a la deuda pública de las finanzas del Estado, que se encuentran ahogadas. Ante este panorama de finanzas públicas y en un contexto donde la economía se encuentra por debajo de su potencial, es necesaria una estrategia que cumpla con un doble objetivo, garantizar una trayectoria de deuda pública sostenible e impulsar la recuperación económica del Estado. Las condiciones contractuales de la deuda pública de Quintana Roo no son las más favorables. Necesitamos otorgar a la administración del Gobernador Carlos Manuel Joaquín González las herramientas necesarias para que puedan revertirlas. Las condiciones financieras del Estado están siendo impactadas por la volatilidad de los mercados internacionales y en el caso de no actuar en los próximos meses, Quintana Roo tendrá problemas para pagar su deuda, por lo que nos vemos en la urgente necesidad de buscar mejores alternativas que no nos impacten tanto en la disponibilidad de los recursos. La solicitud hecha por el Poder Ejecutivo es acorde al citado escenario porque propone el acceso a mejores condiciones de mercado a lo originalmente pactadas, todas apegadas a lo que dispone la ley de la disciplina financiera. Refleja una mejor tasa de interés, un plazo y perfil de amortización más accesibles, así como otras garantías o condiciones que sustituyan las del financiamiento original, ya sea con el mismo o con un diferente acreedor que permita renegociar de manera importante en consideración a los flujos de las participaciones federales que corresponden al Estado y que hoy son utilizados como garantía y o fuente de pago del servicio de la deuda. Cabe señalar que recientemente esta legislatura aprobó el paquete de reformas en materia de disciplina financiera, mismas que tienen como objetivo el fortalecimiento del marco fiscal en términos de responsabilidad hacendaria, para brindar mayor estabilidad a las finanzas públicas del Estado y sus municipios, garantizando con ello a los quintanarroenses mayor certidumbre y transparencia en el ejercicio y destino de los recursos públicos. A través de la renegociación de la deuda pública, el Poder Ejecutivo tendrá la oportunidad de generar políticas públicas que impacten directamente en el bienestar de quienes habitamos en este bello Estado. Seguramente esta acción reencauzará a Quintana Roo en la ruta del progreso, permitirá a los miles de quintanarroenses gozar de mejores servicios públicos, contar con más instalaciones educativas, hospitalarias y espacios deportivos y culturales para brindar mayor atención al tema de seguridad pública que debe de prevalecer en un Estado como el nuestro. Con acciones como esta, lograremos que Quintana Roo se lleve a cabo programas sociales que beneficien directamente a la sociedad y que poco a poco, acorde a la enorme brecha de desigualdad que existe y los grandes retos que en este momento el Estado presenta. Contribuyamos para regresarle la solvencia económica a Quintana Roo y que en un futuro nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. Por ello, hoy refrendo mi compromiso con la ciudadanía para que de manera conjunta con quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo, logremos un gobierno ordenado y que con cada acción se traduzca en un beneficio significativo para la sociedad. Compañeros legisladores, mi voto a esta solicitud es a favor de la autorización. Seamos hoy, junto con el Ejecutivo del Estado, los promotores de las oportunidades, de acciones que beneficien de manera igualitaria a todos, pero también ser guardianes de que las buenas intenciones dejen de ser parte de un discurso y se conviertan en una realidad con visión de futuro. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias diputado.